Y por cuatro conceptos se le giraron los recursos al Hospital San Vicente de Arauca. El Gobierno Nacional giró 1.600 millones de pesos por la atención a la población migrante. Los otros recursos son de una deuda de la EPS Comparta. El presidente de la S. Departamentales de Arauca manifestó que al Hospital San Vicente de Arauca se le giraron algunos recursos por diferentes conceptos. El Gobierno Nacional no había girado los dineros de la población migrante atendida. Son cuatro elementos. Primero, hay que aclarar que estos recursos venían ya siendo gestionados. Estos recursos no fueron producto de la manifestación. Los mismos manifestantes saben que esos recursos ya el Gobernador los estaba gestionando en los diferentes estamentos. Primero, un giro de 1.600 millones de pesos que corresponden a la población migrante, que es una resolución del Ministerio. Porque incluso se pregunta que por qué no más recursos si el Ministerio finalmente para Arauca asignó 4.000 millones de pesos. Es lo que ellos lo distribuyen de acuerdo a la cartera que tienen limpia, la llaman ellos, o sea, cartera ya debidamente conciliada. Por otra parte, son 700 millones de pesos que ya el señor Gobernador, en las sesiones que hubo en la Asamblea del Superavit, ustedes lo saben, le asignó 700 millones de pesos para hacer una sesión de crédito con Comparta. Esos 700 millones también ya fueron girados a la unidad. Por otra parte, también 200 millones de pesos que correspondían a PPNA, a la población pobre no asegurada, y por otra parte, sí se le asignó un proyecto de 700 millones de pesos de salud pública. Esas son básicamente las cuatro fuentes que en este momento el gobierno departamental le ha girado. Según Manuel Calderón, presidente de la S departamental, al Hospital San Vicente de Arauca no se le debe dinero por ningún concepto. En ese momento, pues, como tal no se le debe, o sea, usted sabe que los recursos, es la gestión que ha hecho el gobernador, por ejemplo, en querer ayudar al hospital. Hay un tema que es muy importante, que hay que aclararle a la comunidad, porque es que a veces ni el mismo personal del hospital lo tiene claro. Cree que todavía se pueden proyectos de salud pública para empalancarlo, porque nos quedamos quizás en la costumbre de la antigua ley de regalías que venía solamente para tres conceptos, que era salud, educación y agua potable y saneamiento básico. Cuando una vez cambia el nuevo sistema de ley de regalías por el acto legislativo 005 del 2011, de julio del 2011, pues cambia todo el sistema. A partir de ahí, literalmente, es quien tiene a cargo de adelantar los proyectos de salud pública, es las EPS con los recursos de los municipios de nivel 1. O sea, los de nivel 1 en salud. No de nivel de municipio. El funcionario manifestó que en el programa fiscal y financiero quedaron algunos pasivos del centro asistencial. En el programa de saneamiento fiscal y financiero quedaron unos pasivos, los cuales en este momento todavía hay una suma de cerca de 9 mil millones de pesos. El señor gobernador está haciendo una gestión en Bogotá para que le hagan un desembolso del FOMPED. Si se logra hacer que está, la verdad, muy cerca, lo que no podemos es dar fechas, porque uno con el ministerio no cuenta cuándo y en qué momento, pero sí está muy cerca, porque lo primero que tenían que hacer era evaluar el cálculo actuarial que la administración departamental le presentó a comienzo de año y que ellos tenían hasta mayo para evaluarlo. Ya en este momento ya fue evaluado, ya están en el proceso de revisión primero de un posible desembolso, pero ese desembolso no va a ser para proyectos de salud pública, porque el ministerio fue enfáticamente, con el señor gobernador, dijo que el programa de saneamiento fiscal no se va a financiar con proyectos de salud pública, porque es una empresa industrial y comercial del Estado que debe ser autosuficiente con los recursos que ella misma produzca. Ese es un tema que se dejó claro ayer y lo que sí se puede es entrar a cofinanciar los pasivos que están dentro del programa, que eso sí podría el ministerio, mediante un acto administrativo, una resolución, dar las directrices del desahorro del FOMPED. Para el representante del gobierno departamental, ante el sector salud, desmintió a las personas que aseguraron que habían algunas trabas en la unidad de salud para el giro de los recursos. Yo quiero ser enfáticamente claro en este tema. No había ninguna traba, los recursos no habían llegado. Quien quiera mirar el acto administrativo, y están los extractos bancarios en la unidad para que lo revisen y lo comprueben, porque ese era un decir. No sé de dónde sacaron la verdad, que los recursos estaban en la unidad, que no sé qué iba a pasar con los recursos. Los recursos, incluso esa semana, el gobernador estaba en Bogotá haciendo esa gestión, agilizando, que de hecho, los únicos recursos que giraron de la población migrante fueron los del San Vicente, producto de la gestión que hizo esa semana el señor gobernador en Bogotá. En los próximos días llegarán más de 2.000 millones de pesos para el Hospital San Vicente de Arauca.